Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy os traigo una pequeña ampliación del vídeo que os traje ayer de la guía de interfaz Os dije que había algunos detalles, que había algunos apartados que explicaría en vídeos aparte Porque el vídeo se me estaba alargando, eran casi ya 20 minutos de vídeo para explicaros todo lo que había en la interfaz Y aparte yo creo que esto se iba a alargar bastante más, que va a ser la guía sobre cómo entrenar personajes Todos los detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de entrenar un personaje Cómo se hace, dónde se consiguen los materiales, etcétera, etcétera, etcétera Así que si os está gustando este tipo de vídeos, por favor, dadle un pedazo de like al vídeo Y aparte, suscríbete al canal porque hay un montonazo más Insisto, déjame en los comentarios qué es lo que te gustaría ver sobre este jueguito Por otro lado, cosas también importantes Lo que os voy a contar hoy, hay algunas de las cosas que las he aprendido en directo Sé que soy pesado con el tema de los directos, ¿vale? Pero ya sabéis que, bueno, hago directos todas las mañanas Excepto los domingos Y que hago directos lunes, miércoles, viernes y domingos por las tardes Hoy, que ha sido jueves cuando estoy grabando esto, también he hecho directo por la tarde Y insisto, cosas de las que os voy a comentar hoy Las he aprendido en directo porque estamos todos testeando, probando, aprendiendo Todos juntitos en directo Y siempre hay gente que aporta mucho más de lo que aporta una sola cabeza Así que si queréis aprender más sobre este juego, si queréis uniros a esta comunidad Por favor, uniros al enlace que tenéis en la descripción Twitch.tv barra Cacesin y Regate Hay gente que se piensa que Twitch es de pago Twitch no es de pago Os podéis pasar, es totalmente gratuito Y luego hay gente que se puede suscribir Que eso ya es decisión de cada uno Pero Twitch es totalmente gratis Así que no le tengáis miedo a los directos Que hay gente que parece que le tiene miedo a los directos Así que, insisto, enlace en la descripción Tanto mi Twitch como mi Twitter Que es por donde aviso los vídeos que voy a subir Los directos que voy a hacer, etcétera Y aparte también otro detallito importante Que es otro de los menús que tenemos aquí abajo En el jueguito, ¿no? Que sería la bandera La bandera significa guilds Y las guilds son el Betis Siempre Hemos creado el Betis Bueno, hemos creado, no Me he gastado 500 gemas en crear el Betis Y ya lo tenemos aquí Para cualquier persona que quiera entrar en la guild Obviamente, como siempre Aquí ya lo sabéis que no me escondo Siempre priorizaré en el caso de que haga falta Elegir entre una persona u otra Priorizaré a la gente que se suscriba en Twitch Que sabéis que es la gente que me apoya monetariamente Así que, si por lo que sea queréis entrar Aprovechad ahora Que hay muchísimos slots De hecho, actualmente solo tenemos 4 personas en el clan Y como estáis viendo por aquí Pues bueno, tenemos otras 4 más Así que, poco a poco se va a ir llenando Daos prisa No os durmáis Que es importante estar en una guild Porque hay cosas muy, pero que muy interesantes ¿Qué cosas? Me diréis Pues bueno, eso os lo explicaré en otro vídeo Hoy estamos aquí para explicar El menú de entrenamiento de personajes Cuáles son los detalles que podemos encontrar En esta pequeña, bueno, en este pequeño guild Así que, vamos allá Lo primero Los personajes que no tengamos Y que tengamos fragmentos de ellos Nos aparecerán aquí como, bueno Básicamente, fragmentos Como estáis viendo De Bellamy, por ejemplo, tengo 2 Y de Vivi, que es el personaje del pase Tengo 1 Una vez que tengamos 20 de Bellamy O 20 de Vivi O lo que sea De cualquier personaje Que no nos haya salido aún Es muy sencillo Tapeamos en el personaje Le damos a activar En este caso A mí no me sale activar Porque, bueno No tengo los fragmentos necesarios De hecho, creo que me dice Que vaya a sumonear Estoy prácticamente seguro Que me dice No, vete a sumonear Correcto ¿Que quieres fragmentos de este personaje? Pues sumonea No voy a sumonear más Yo me voy a quedar Yo me quedo bastante contento Con lo que visteis en el vídeo De sumos de ayer Así que, bueno Bastante, bastante feliz Pero bueno Insisto El resto de personajes que no tengáis Esto no forma parte De la guía de entrenamiento Ni nada por el estilo Pero por si tenéis curiosidad El resto de personajes que no tengáis Y que están dentro del juego Los podéis encontrar en este menú de aquí Que ya os lo enseñé Aquí veis absolutamente todo El Sanji SS Que es el personaje SS Que podemos conseguir con el pase Como tal O simplemente con las misiones Es el personaje SS Free to play Los otros dos Tres personajes Perdón SS Que serían Ace Crocodile Que no me salía el nombre Y Enel Y luego tenemos Bueno, un montón más de personajes Así que aquí podéis ver Todos los personajes que os falten Y llevarlos La cuenta Porque al fin y al cabo Tampoco es que os salga Bueno, que sea importante Saber cuáles os faltan Bueno, supongo que sí Pero bueno De hecho me encantaría sacar a Chopper Me encantaría sacar a Chopper Ya lo iremos viendo En fin Ahora sí que sí Vamos a empezar con el menú de entrenamiento Os voy a explicar Varias cositas Os explicaré Primero con Usopp Que es el personaje que más he entrenado De momento Luego os explicaré Con Crocodile Y también os explicaré Con otro personaje Porque como Crocodile Es un personaje SS Voy a tardar bastante En lo que es subirlo Porque te pide Unos cuantos recursos Más que los personajes normales Y teniendo en cuenta esto Imagino que los personajes A Te pedirán menos recursos aún Los personajes B Y C Etcétera Pues te pedirán menos recursos aún Con lo cual está bastante bien Pero bueno Lo primero Una vez llegamos aquí ¿Qué nos encontramos? Pues estamos viendo Tres botones grandes por aquí Que los vamos a dejar para luego Y vamos a ver primero Que tenemos a la parte derecha De la pantalla Primero si tapeamos Pues bueno Nuestro querido amigo Soge King Nos da unas cuantas frases Nos deleita con su maravillosa voz Que no se parece para nada A la de Usop Y por aquí podemos ver Opiniones de la gente Y tú si lo tienes Pues bueno También puedes dopear tu opinión Vamos Eso es lo que tengo entendido Aquí simplemente pues Me mola Me gusta Tienes aquí a aceptar Y lo posteas Y ya está Y si tú puedes postear Como así Tu tal Tu opinión sobre el personaje De hecho a lo mejor Esto es incluso un logro Y lo he descubierto yo aquí Sin tener ni puñetera idea Por otro lado Estaría el botoncito de abajo Justo en el medio De la pesa Que sinceramente Es para mi El mejor botón del juego De verdad Ahora se lo enseñaré Y por último Este botoncito aquí Donde vemos absolutamente Todas las habilidades Que tiene el personaje Así como las cartas disponibles Del mismo Que estas cartas Pues se pueden conseguir De formas bastante diversas Entiendo que a la larga Se podrán conseguir de Summons Algunas de estas Se pueden conseguir Con la historia De hecho juraría Pero básicamente Las cartas disponibles Las que tienes bloqueadas Y las que podrás conseguir A la larga Pero lo que os había mencionado Que es este botón del medio Me parece una maravilla Algo que debería estar En cualquier juego Y que No sé Me encanta Básicamente Es un modo training Un modo testeo Donde puedes probar El personaje Tal y como lo tienes Para testear daños Para probar cosas Y me parece Una maravilla De verdad Una maravilla Podés resetear el combate Tantas veces como quieras Sin más Creo que A ver Donde está El botón de los daños Puedes cambiarte Que esto también es muy Pero que muy cómodo No hace falta Ni que te salgas Aquí tenemos el botón De los daños Para ver cuánto daño Somos capaces de hacer Podemos hacer que el enemigo Nos golpee Y podemos hacer también Que nuestras habilidades No tengan cooldown Para así Poder spamearlas Y ver cuánto daño Somos capaces de hacer O probar simplemente Combos Sin necesidad de esperar Que esto es una Maravillosa jugada De verdad Me parece una maravilla Aquí podemos probar Simplemente todos los combos Jugar dependiendo Si tuviésemos los combos Como tal O si estuviésemos jugando Una partida normal Con los CDs pertinentes Y también con las habilidades Que por norma general No tenemos Aparte Si damos esta opción Que tenemos justo aquí También vamos a ser capaces De tirar todas las habilidades Sin ningún tipo de cuidado Es decir Podemos spamear como borrachos Que no vamos a tener CD En absolutamente Perdón Que no la he pulsado No vamos a tener CD En absolutamente ninguna habilidad En el caso de que hagamos Que el rival nos vaya pegando Pues también podemos Probar el combate Podemos estar testeando Practicar lo que son Nuestros esquives Etcétera Etcétera Ya os digo yo Que este modo Me parece una maravilla Y en este tipo de juegos Sobre todo Yo creo que es Más que justificado El hecho de que aparezca Porque bueno Creo que es Más importante Practicar que en otro tipo De juegos Así que perfecto Pero bueno Como os había mencionado El típico modo Típico modo Es que Modos de práctica Hay en muchos juegos Pero como en este La verdad es que no No creo que hiciese tantísima falta Podéis ver las cantidades De daño que hacen Vuestros personajes Etcétera Pero bueno Me salgo ya de aquí Insisto Podéis probar cualquiera De los que tengáis De los que no tenéis Creo que no se pueden probar No, no se pueden BBC Pues BBC se puede probar Interesante BBC se puede probar Supongo que es porque Porque es el personaje Del pase Y Les interesa Que Que lo pruebes Para que te digas Igual me renta Me renta comprarla De hecho Ahora que lo pienso La he estado probando esta tarde Pero bueno Cosas importantes Como veréis Algunos de mis personajes Están al nivel 18 Varios de ellos Que son los que estoy utilizando A día de hoy A día de hoy Que acaba de salir el juego Pero bueno Son los que están utilizando El nivel 18 Significa que Bueno Nivel 18 El nivel al que los tengo Significa que mi cuenta Está al nivel 18 ¿Por qué? Porque el máximo nivel De tus personajes Siempre va a ser El máximo nivel De tu cuenta Si tu cuenta está al 15 Tus personajes van a ser capaces De subir hasta el 15 Si está al 18 Como es mi caso Pues estos personajes Van a ser capaces De subir hasta el 18 Por ello No os preocupéis Poco a poco Iréis subiendo cada vez Más de nivel Y esto yo creo que es un sistema Que está bastante bien Para que no te rushees Todo el contenido Y así tengas una sensación De progreso más Calmada Más tranquila Por así decir Así que poco a poco Iremos leveando a los personajes Y los iremos consiguiendo Y por otro lado Lo importante Que es el menú De entrenamiento Por aquí Tenemos para subir de nivel Veremos que es lo que Necesitamos para subir de nivel Como estáis viendo Los libros verdes Nos dan 100 de experiencia Los azules Nos dan 1000 Y los morados Nos dan 5000 Como estáis viendo Los legendarios Nos dan 30.000 No he conseguido Ningún legendario De momento Pero obviamente Entiendo que para Futuros niveles Yo creo que serán Incluso alguno Que otro necesario Porque a saber A qué nivel Podemos llegar No sé si hay algún tipo De cap de nivel De los personajes Pero bueno Ya digo yo Que a la larga Seguramente nos cueste Un montón Actualmente no puede subir Más de nivel Porque lo tengo al 18 Pero bueno Si nos vamos a cualquier personaje Como Von Clay Pues veréis que le puedo dar libritos Y ya está Mucho cuidado Porque una vez Tapéis en los libros Sube directamente O sea No es que te diga Primero los seleccionas Y luego los usas No En cuanto tapeas Sube de nivel el personaje Así que mucho cuidado No os pongáis No os pongáis a gastar libros Como locos Porque a la larga Imagino que se necesitarán Bastantes Insisto Para subir de nivel Pero bueno Tenedlo en cuenta En fin Continuamos con lo siguiente Que sería este menú de aquí Aquí es donde podemos canjear Nuestros dupes O nuestras piezas de puzzle Para seguir aumentando Las estrellas De nuestros personajes Conforme vayamos subiendo de nivel Iremos consiguiendo Más estadísticas Como estáis viendo por aquí ¿No? En el caso de que tenga Tres dupes de bon clay O tres piezas de puzzle De bon clay Desbloquearía este slot Y así sucesivamente Hasta completar la rueda Y una vez complete la rueda Tendría una estrella más En el personaje Y así sucesivamente Hasta que tengamos Las seis estrellas Esto pues bueno Es un método Que se conseguirá A largo plazo Porque bueno A no ser que le metas Un montón de dinero No vas a tener A los personajes A full estrellas Pero insisto Pues bueno Es algo que a largo plazo Los acabaremos teniendo Al menos a los personajes De A para abajo Yo creo que Bastante de forma De una forma Bastante asequible Simplemente con que Vayamos jugando Y por último La afinidad Donde podemos darle De comer a nuestros personajes Para conseguir recompensas Entre ellas Habilidades especiales De las que podemos utilizar Como combos O como ultimates extras Como la que estábamos Utilizando antes Con Usopp Así que sin más Como estáis viendo por aquí Pues bueno Es afinidad Y como se consigue Dándoles de comer Ya sabéis que en este juego Está la mecánica De las comidas Que se pueden utilizar También para Para el combate Pero también para Darles de comer A los personajes Y así poder subir Su afinidad Como veis He subido al nivel 2 Y he conseguido La recompensa En este caso Lo que viene a ser El papel de periódico Nos sirve como habilidades Perdón como habilidades Como información extra Del personaje Y si nos vamos aquí Al botoncito que estoy Haciendo justo arriba A la izquierda Veréis que tenemos Información del mismo Así que bastante chulo Yo creo que está Bastante cuidado A la larga Como veréis En afinidad 8 y 14 En los niveles 8 y 14 De afinidad Desbloquearemos Más información Del personaje Ya os digo Todas las recompensas Las tenéis por aquí En general Bastante bueno En fin Nos pasamos con El siguiente punto Que son las cartas De combate Estas cartas Nos van a dar Estadísticas Importante Los combos De las mismas cartas Te dan más Estadísticas aún Como estáis viendo por aquí Un combo de 2 cartas Iguales Nos daría un bonus Y un combo de 3 cartas Iguales Nos daría otro bonus Yo lo que estaba haciendo Era todo lo contrario O sea Yo literalmente Estaba trolleando Yo estaba poniendo Una carta en cada uno Y ya está Pero lo mejor Que podéis hacer Es poner las 3 cartas Que os van dando En las historias y demás Al mismo personaje Porque como veréis por aquí Si por ejemplo Entramos en la carta De Tashiri No sé si voy a poder entrar No me deja No me deja Pero bueno Si entráis en la carta De Tashiri Que voy a meterme aquí Para que lo veáis bien O de esta señora O de Kaya Si entráis en la carta De Kaya Como veréis Por aquí Tenemos un bonus Que si llevamos 2 veces La misma carta Se activará Y un bonus En el que si llevamos 3 veces La misma carta Se activará ¿Qué es lo que hace ese bonus? Pues mira Simplemente la ¡Aaaaaa! Simplemente lo traduces Y como estoy viendo por aquí Pues bueno El poder del Y bueno Simplemente Disculpadme por el corte Habré tenido que hacer un corte Pero bueno Como estáis viendo por aquí El bonus De 2 cartas Te aumentaría El poder de ataque En 60 Y el bonus De 3 cartas Te aumentaría La salud Si no recuerdo mal En 35 Un bonus Que bueno Viene bastante bien Y que en general Pues bueno Si podemos juntar cartas De este estilo Mejor que mejor A la larga Imagino que acabarán Apareciendo cartas Que sean mucho mejores No sé si es la salud Creo que lo de la salud Era esto Pero bueno Sin más Que no hagáis Lo que yo estaba haciendo Que era poner las cartas A la virulera Pues poned Combos de cartas Que realmente merece la pena Así que Dadle caña Dadle mucha mucha caña Porque es importante Y aumentaría las estadísticas Bastante de vuestros personajes Y finalmente El árbol de habilidades Que es lo que más me ha gustado Y lo que más costoso es Hay ciertas stages En el juego Donde podemos conseguir Estos recursos De por aquí Estos recursos Nos van a permitir Desbloquear Estas habilidades Las cuales nos van a dar Estadísticas extra Y en algunos casos Como estáis viendo por aquí Habilidades de combo Estas habilidades Por ejemplo Desbloquearán Más habilidades de combo En nuestro crocodile O en el personaje Que estéis jugando Por ejemplo Nos vamos a Zoro Para salir un poquito de dudas Como estáis viendo por aquí Tengo 17 De estos ítems Pues simplemente Voy por aquí Voy aquí Voy aquí Y upgradeo esta habilidad En este caso Creo que es un upgrade No era como tal Una habilidad nueva Creo que era un upgrade De la habilidad Que ya tenemos Y como estáis viendo por aquí Pues simplemente Tenemos que upgradear Cada vez Nuestro árbol de habilidades Por así decir En el caso De que completemos Todo nuestro árbol de habilidades Podremos pasar Al nivel 2 Al cual no podremos acceder Hasta que completemos Este botón central Donde podremos Pasar de nivel Prácticamente Eso solo lo he hecho Con un personaje Que es este Usopp Para que lo veáis Y como veis El nivel 1 Ya lo he completado Y ya me he podido pasar Al nivel 2 Donde solo He podido completar La parte de arriba ¿Por qué? Porque como veis por aquí Hay algunos slots Bueno hay algunos Muchos Todos los slots Básicamente Se desbloquean Con el nivel de cuenta Los slots de aquí a la derecha Los desbloquearé Cuando llegue al nivel De cuenta 20 Los slots de abajo Los desbloquearé Cuando llegue al nivel De cuenta 23 Insisto Nos dan combos O nos mejoran Lo que son Las habilidades De los personajes En sí Pues bueno Es un farmeo Bastante largo Ya os lo digo yo Pero teniendo en cuenta Que vamos a tener que Llevarlo al mismo nivel O vamos a tener que Combarlo Con el hecho De que tenemos que ir Subiendo poco a poco La cuenta Pues bueno Supongo que podremos Llevarlo bastante bien ¿Dónde conseguimos Estos ítems? Pues es muy pero que muy sencillo Si tapeamos en cualquiera De los slots Que necesitamos Nos dirá Que bueno En este caso no Si tapeamos en cualquiera De los slots Que queremos desbloquear Nos dirá Que ítems necesitamos En este caso Nos pide 4 ítems De los rojos Y para saber Dónde podemos conseguirlos Muy pero que muy sencillo Aquí nos sale la información Del ítem Damos a este botoncito azul Y a cualquiera De los dos puntos Donde nos envía Para conseguir este ítem Como estáis viendo por aquí Pues sería La stage 1 De la De los rojos O la stage 2 De los rojos Donde también Podríamos conseguir Este ítem ¿Dónde están Estas mis Bueno también Aparecen por aquí? ¿Podemos canjearlos Aquí también? Si parece que si Vale pues por tienda Por monedas De la guild También podemos Canjear esto Está bastante bien Está bastante bien Pero bueno ¿Dónde podemos Conseguir estos recursos? En el caso de que No queramos buscarlo Por aquí Muy sencillo Nos vamos a la brújula Nos vamos al botón central Y nos peleamos Contra estos señores De aquí Conforme vayamos Aumentando la aventura En este caso Cuando lleguemos Al nivel 29 De aventura Desbloquearemos Las siguientes States Que ya estáis viendo Que hay un montón Así que ya veréis Que los niveles Van a ser Bastante gordos A la larga De hecho Esto se desbloquea Con el nivel de aventura 69 En fin Por otro lado Como estáis viendo por aquí Aquí encontramos Los libros de experiencia Y creo Que todo lo demás No se ha desbloqueado Hasta que nos pasemos Cierto capítulo De historia Así que bueno Poco a poco De hecho esto es para subir Las cartas Y esto no sé para qué es Esto no tengo ni idea Para qué es Pero bueno Sin más Hasta aquí La guía sobre cómo Entrenar a vuestros personajes Un montón de información Que espero que os haya servido Y que os haya encantado Así que si es así Por favor Darle un pedazo De like al vídeo Yo me quedo por aquí Mejorando a mi querido amigo Crocodile Porque obviamente Es lo que toca Así que nada más Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que te haya servido Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!